hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les vamos a hacer una maqueta de cómo es que se instala un timbre para casa los materiales que vamos a utilizar es pinzas desarmador un probador de energía cinta de aislar y cable bicolor de calibre 22 bueno ya tenemos nuestra maqueta aquí de aquí es donde va a salir la fuente de energía con un positivo y un negativo el negativo se va a ir directo hacia la caja del timbre del positivo vamos a meter uno al interruptor y otro positivo que va a servir de retorno para conectarlo al timbre ahorita lo vamos a hacer físicamente para que vean cómo es que funciona lo primero que tenemos que hacer de la fuente de energía que tomemos vamos a identificar cuál es la que lleva energía y cuál es la que no lleva energía el positivo va a ser el que lleva energía vamos a tomar un probador de energía este es el que lleva energía y este no lleva este es negativo y el negro va a ser positivo lo primero que vamos a hacer es conectar la caja del timbre del cable negativo que es el que no lleva corriente lo vamos a conectar directo de aquí a nuestra toma corriente y encintamos ahora de nuestro cable que lleva energía el positivo en nuestro interruptor vamos a poner se los vamos a poner los dos en color negro porque los dos llevan corriente eso es sólo para que ustedes no pierdan la noción de cómo es que va conectado vamos a conectar este no importa de qué manera lo esté conecte porque como es un regreso la posición no importa ahora de aquí lo vamos a conectar a nuestra fuente de energía de energía y este va a ir a nuestro timbre vamos a colocar este aquí y encintamos y este lo vamos a colocar a nuestra fuente de energía y así es como tendría que quedar nuestro circuito ahora le vamos a dar energía a nuestro circuito para que vean cómo funciona bueno ahora lo vamos a probar ya le pusimos energía y así es como funciona este obvio debería de ir fuera de su casa y este debería de ir montado en alguna pared cerca de la fuente de energía para que ustedes puedan accionar bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado les haya servido no olviden que seguimos leyendo sus comentarios suscríbanse piquen a la campanita para más ideas alternativas adiós adiós ¡Gracias!